Van, poste, masé, y díselo, nos vamos para Santiago, oye, ligerito y caminando Y caminando De todos rincóns do mundo, grandes selenos peregrinando Guiados por las estrelas, veñen andando, veñen andando Camiño de Compostela, no a no santo, no a no santo A curarse las feridas, va caminando, xa van chegando Son cien desde otras terras, que vellen peregrinas Llegando están en Santiago, sin enropeito, vamos en paz Vamos juntos a Santiago, a ganar un jubileo A darle un abrazo, poste, le pedirle un poco de apazocero Vamos todos a Santiago, a ganar un jubileo A darte un abrazo, poste, le pedirle un poco de apazocero Así baila mi gente De todos rincóns do mundo, grandes selenos peregrinando Guiados por las estrelas, veñen andando, veñen andando Camiño de Compostela, no a no santo, no a no santo A curarse las feridas, va caminando, xa van chegando Son cien desde otras terras, que vellen peregrinas Llegando están en Santiago, sin enropeito, amor en paz Vamos juntos a Santiago, a ganar un jubileo A darle un abrazo, poste, le pedirle un poco de apazocero Vamos todos a Santiago, a ganar un jubileo Vamos a pedirle un poste, lo que nos aparte das más Podemos, escucha el tromote y salón Señoras y señores, la trompeta manfrido Vamos juntos a Santiago, a ganar un jubileo A darle un abrazo, poste, le pedirle un poco de apazocero Vamos todos a Santiago, a ganar un jubileo A darle un abrazo, poste, le pedirle un poco de apazocero Por favor, ese aplauso para nuestros metales Manfrido, amable, Tino, Kindelán, Esuso